bueno gente acá lo que vinimos a hacer fue la homologación que nos pidieron ahora del acoplado que la homologación del acoplado esto que no estamos viendo acá te sacan la foto te miden el largo del acoplado el ancho lo que pesa el enganche si está homologado que tiene que traer el número todo eso bueno resulta que el nuestro parece que no lo tenía en la homologación y ahora saltó en el sistema que faltaba hacerlo y cuánto vale 150 mil pesos vale así que 150 lucas para para un lugar para sacar estas cuatro fotos peorra y nada por la verdad y el paragolpe que me dijeron que lo tenía que poner un poquito más largo no estoy que no estoy en desacuerdo que que se haga pero 150 lucas me parece un montón de plata pero bueno qué va a ser más 130 btv son 300 mil pesos ahí está bien la homologación es una sola vez en la vida listo ahora en cualquier lado que vayamos está salta en el sistema que está homologado ya pero bueno duele la primera vez dijo cualquier cosa que ustedes hagan en el camión más que nada modificaciones de carrocería y todo eso tienen que volver a homologar si yo ahora al acoplado ese mañana se me ocurre ponerle baranda hay que hacer una nueva homologación otra vez si yo lo quiero alargar hay que hacer una homologación otra vez tengan en cuenta eso porque cada vez que voy a la btv te miden el largo el ancho todo entonces cualquier modificación que se haga hay que volver a un lugar todo de vuelta esa es para eso es este cosa así que bueno gente vamos a ver que sale la hoy ya es sábado viernes vamos a ver en la homologación que en la homologación a la btv para cuando vayamos el lunes ya lo llevamos y con eso hace 4 o 5 días que está subiendo sin parar acá en el coche llueve 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 no es que te llueve tanto sino más que jode pero bueno así que el lunes primera hora estamos la btv ahí instalado a ver qué pasa ya le pusimos el paragolpes lo agrandamos con el herrero y vamos a ver qué pasa así que bueno bueno y acá paré en la ferretería voy a comprar un aerosol blanco porque claro como tengo que alargar el paragolpes le voy a pintar un poquito ahí y le dejo el aerosol a mis socios ya que están en Alpón y me voy a hacer la charla del psicofísico hoy me toca hacer la charla del psicofísico buen día gente nos estamos yendo a hacer el psicofísico la charla del psicofísico antes del año pasado hicimos una la barriga y este año bueno tenemos suerte y se nota que se sacan que que así que un gasto menos ahí en viaje y madrugada tipo elegimos el día más frío del año supuestamente hoy está cayendo agua nieve y todo así que bueno vamos a renovar la charla para andar con las cosas en condiciones la charla de cargas generales ya debe ser como el número 11 este más o menos que tengo casi el 2005 o 2004 que empecé a hacer las charlas y de ahí no paré todos los años así que bueno son cosas que hay que tener para todos los agricultores que anden por lo menos en un vehículo de 700 kilos para arriba supuestamente camioncito todo ya tenemos que tener una charla así que bueno vamos a ver ahí espero que sea cortito con cuatro horas yo ya estoy bien bueno gente vamos a verificar tenemos que hacer unas cuantas cositas primero el paragolpes tenía dos metros y pico era chiquito así que tuvimos que andar bueno después tenés colo agrullero primero tuvimos que hacer así que nada vamos a verificar hoy va a ser un día hermoso estuvo lloviendo tres días así que nada no tiene nada que te deja como ver tuvimos que me lo baja no tiene nada 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 que me lo caiga no tiene nada que me lo decline yendo a verificar porque bueno nos rechazaron un par de cositas y la homologación como le contábamos el paragolpes es parte de la homologación y el parte de la btb aún tuvimos que darle más registro de los frenos así que bueno ahí vamos por la revancha ahora ya está ahora eran esas dos pavadas así que pero bueno por eso para que volver a ir a hacer otra vez toda la perderte otro medio y demás de trabajo porque si bueno lo revisan ahí uno rápido no tenés que igual hacer la cola volver a pasar todo el camión desengancharlo otra vez todo de vuelta igual así que íbamos vamos con todas las cosas ya listas con la lista que nos dieron dijo para hacer así que bueno como le decíamos la homologación y y darle un poco más de registro a los frenos llovió como cuatro días acá miren como están las calles terrible un barrial ahí pensaba muy a cargar pero por lo menos cuatro o cinco días mínimo para la semana que viene vamos a empezar porque ya vamos a ver que sea que viendan toda la semana lindo o sea lindo sin lluvia así que ya como para quebré bastante ya vamos a una calle así que bueno tenemos dos verificaciones acá en el cochea tenemos una acá yendo por el puerto y la otra saliendo para la ruta nosotros verificamos en esta que está acá siempre hacemos acá y bueno ya el viernes hice el el psicofísico de la charla así que ya renovamos la charla del psicofísico ahora se puede hacer acá en quequén se puede hacer acá en quequén antes teníamos que viajar más de plata o la barrida para nosotros ya un gasto menos ahí porque tenés que viajar hasta allá perderte todo el día ahora lo tenemos que al lado de casa así que la verdad que está muy bueno eso ojalá que siga así tienen que sumarse cada vez más gente así que para todos los que no saben se puede hacer la charla del psicofísico en quequén con turno el que última que no sabe ponemos un teléfono ahí abajo después lo ponemos para que se comuniquen pero tiene una página en facebook dijo linti y quequén para sacar turno todo así que si siempre lo empiezan a hacer acá ya va a quedar ahí y está bien pensado hacerlo de la lo del médico también así que ojalá que lo puedan hacer también acá bueno ahí vamos a verificar, a ver qué pasa dale para adelante vamos para adelante vamos para adelante vamos para adelante Vista el freno suavemente Vista el freno suavemente Vista el freno suavemente Dale para adelante Dale, vuelve al acompañante Dale, vuelve al tranquilo ¿Estamos? Listo Dale, dale Pasamos ya Gracias Bueno, ahí estamos Ahí estamos todos de 10 Vamos a ver ahora nuestra en la BTV Ahí quedó todo joya, me dijo el loco Así que bueno Espectacular, ya estamos para las pistas Tarea nueva ahora Bueno, me parece que nos traen la BTV a nosotros Bueno Sí, la nuestra, la nuestra ¡Sí! Y ahí llega Dale, dale, dale Vení para acá, vení para acá Tráemela a mí, tráemela a mí ¿Vale? Sí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bien Vamos a ver Sí Ahí está Ahí está Y ahí está ¿Qué pasa No hay y ahí estamos señores, si señor que lindo que andar con las cosas en condiciones si señor, acá está la btb acá estamos hasta el 1 del 1 del 2025, mirá que año nuevo nos vamos a pasar qué tal los tipos, año nuevo con btb vencidas vamos a pasar, qué tal salió preciosa mirá la foto, espectacular, hola todo bien? bueno vamos a darle buena gente adiós adiós